Amor 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 Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu corazón ¿Qué puede ser? Destinosamente ayer me di con él ¿Usted lo haces? Pero infeliz Pero infeliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala julgada otra vez ¿Qué puedo hacer? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darse amor El amor, déjame entrar Amor, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que tu amor, déjame entrar Por favor, déjame entrar Por favor, déjame entrar Por favor, déjame entrar Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y Panamá Music, con el mismo Macanón Hace más melodía Por favor, déjame entrar Por favor, déjame entrar